Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva, estoy en Madrid, justamente delante de este corte inglés que está justo muy cerquita del sol, del centro de la ciudad. Y es famoso porque cada año en fechas navideñas, y estamos en diciembre, tienen un montaje, un espectáculo que veis ahí delante, que ahora está parado, que se llama Cortilandia. Y esto es una de las tradiciones navideñas de Madrid. La iniciativa es del Corte Inglés, que es un centro comercial que tiene centros por toda España. Y bueno, más allá de eso, pues nada, ya os digo, es como una especie de tradición que empezó en 1979, con lo cual tiene ya 35 años. Así que nada, en unos minutos empieza el show. Os lo voy a enseñar enterito. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Todos juntos. ¡Muy bonito! Como Bracieta ha estado muy divertida pero ahora todo el mundo a tocar como Dios manda! ¡Yea de mismo! ¡Gracias! 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 Esto es tal vez hoy, pero que mucho mejor Ya se van anotando los días de ensayo que llevamos Porque todavía falta un poquito Pero muy poquito, muy poquito Por cierto, hay alguien por aquí, alguien no conozco ¿Quién es este niño que está al lado con una trompeta en la mochila? ¿Qué tal amigo? No me estoy mucho El sueño de siempre, el sueño de la gente Me vuelve muy lejos, no me apetece nada Me acabo dejando, buena esperanza No me siento mucho, pues la pesta está completa Es el primero que sobra su verdad Yo cuando la pesta se abrochó Mientras me sale a parar, la batalla No me digas eso, no puede ser tarde 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 ¡Si no me digas eso! No me digas eso, no puede ser tarde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!